Bienvenidos a Metrópolis, soy Fátima Saldonit y quiero enviar un beso muy grande a toda la gente que nos sigue a través del Facebook y también a todos los que nos escriben al correo electrónico. Gracias por todos sus comentarios y nosotros hoy tenemos muchísimas novedades como siempre. Metrópolis empieza así. No es necesario viajar hasta Nueva York para conocer lo último del arte pop neoyorquino. Linda Cunningham nos ha traído una exposición increíble que le está presentando Fundación Euroidiomas. Hola amigos de Metrópolis, los invito a visitar mi muestra en la Fundación Euroidiomas. En la galería de la Fundación Euroidiomas se presenta una muestra muy interesante con Linda Cunningham, considerada una de las últimas artistas pop neoyorquinas y estoy con Miguel Escano, curador de esta muestra. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido nuevamente a Metrópolis. Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, cuéntanos sobre Linda Cunningham porque la verdad es muy intrigante lo que nos presenta. Esta artista que nos trae su propuesta plástica, sencilla, pero a la vez contundente y buena, dejando de lado estos conceptos pop que ya son como una especie de una vanguardia clásica. Ella ha traído acá a Lima obras en papel con fierros y estos desechos que hacen las obras algo así como en tres dimensiones. Ella trabaja en grandes formatos. Sí, sí, ella trabaja en grandes formatos y básicamente trabaja con desechos, ¿no? Fierros, piedras, mármoles, todo lo que ella encuentra en la calle a gran formato, lo va a armar en su gran taller que tiene en el Bronx y luego lo va armando con un grupo de ayudantes y luego lo expone, ¿no? ¿Qué señores del Bronx es el tema recurrente en su propuesta? Claro, Linda es una persona que ha vivido toda su vida en Nueva York, básicamente en el Bronx, ¿no? Y Bronx es una ciudad de fierros, ¿no? Una ciudad peligrosa, una ciudad que también está en vía de cambios, ¿no? Y es sordida, juiciosa, ¿no? Entonces Linda recoge en esa presión visual todas esas ideas, ¿no? Look down on me and walk around on me Just one more bite about your leadership And I will straight up leave your shit Una de las cosas buenas de Linda Cunningham es que ella llegó un mes antes de inaugurar, ¿no? Y ha estado interactuando con artistas peruanos, ¿no? Por ejemplo, ella ha estado como 8 o 10 días trabajando con General Aldana, una pieza escultórica, ¿no? Aldana prestó sus instalaciones y colaboró en armar la pieza que ella trajo en desechos a Lima, ¿no? Y luego toda esta vorágine de armar la muestra porque todo esto llegó en desecho, ¿no? Ella ha venido a trabajar acá toda la muestra que se ve, ¿no? Y es una muestra con discursos ecológicos, trabajar con desechos y marcar su ciudad, el Bronx, ¿no? En relación con la ciudad de Lima, es casi parecida Bueno, te pido, Miguel, que invites a toda la gente a que venga aquí a la galería de la Fundación Euridiomas Creo que nadie debería de perderse esta propuesta neoyorquina que nos mueve un poco, ¿no? Nos está diciendo cómo está yendo la movida cultural ahorita en Nueva York Bueno, sí, al público presente que venga la muestra La entrada es libre, estamos de julio a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche Vengan y disfruten esta muestra Les cuento que aquí en Metrópolis estaremos regalando entradas para el concierto de Julieta Venegas que se presentará en nuestra capital el 3 de septiembre ¿Qué tienen que hacer? Muy fácil, ingresen a nuestro Facebook O también nos pueden escribir al correo electrónico Y todos los que nos escriban ingresarán al sorteo Pero yo les voy dejando con un adelanto de lo que será Julieta Venegas en Lima Buscar en los demás el consuelo que nos falta Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame en el tiempo Cuéntame lo que te atrae por aquí Cuéntame lo que trae por aquí No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede Si tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que no me sirven más, hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo, oh, 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 cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, 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 dime si quisieras andar conmigo, oh, 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 cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, 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 solo pido Es momento de hacer una pausa, pero antes quiero agradecer mi vestuario a Emporium de Jorge Luis Salinas Y mi calzado a Tiendas Platanitos Nosotros regresamos con mucho más aquí en Metrópolis Si usted no sabe qué hacer con la familia, yo les presento una interesante propuesta Ir al teatro y disfrutar de este arte Nosotros fuimos a visitar a todos los actores de la obra teatral Enma Un dibujo animado en el mundo real Y esta es la nota Quería hacer una obra para niños, sabía que quería hacer una obra para niños, sabía que quería hacer una obra sobre salir a vivir, sobre crecimiento, sobre apagar la televisión Porque tengo 10 sobrinos que están pegados a la pantalla todo el día, ya sea por los videojuegos o por la computadora o por el televisor Y también todo el tema de sobreproteger a los niños y de no dejarlos crecer como deben, como vivir las experiencias que se presentan en la vida Entonces comenzó, hice un esquema, sabía que quería mis 5 personajes que estaban super marcados Hipótamo, hipopótamo caribeño Maluco, un malo que realmente no es malo Emma, una niña curiosa Y Coco, un payasito que no habla El padre que es el que los ha creado Y llegué al primer ensayo con los chicos, con un esquema y con un guión de 20 páginas Han sido dos meses de trabajo La parte animada ha sido un poquito más, unos 3 meses Desde grabar a los actores haciéndola para que los animadores puedan animar exactamente como lo hacen ellos Porque yo quería que los dibujos animados se parezcan a sus personajes Van a ver un espectáculo con animación, con música en vivo, con efectos especiales Salen los dibujos de la pantalla y son tal cual los dibujos animados A toda la gente de Metropolis tienen que venir a ver Emma, un dibujo en el mundo real Yo siempre digo que es para niños de 3 a 80 años Así que no se salvan Si quieren recordar su niñez Si quieren pasar un rato bacán Vengan a ver Emma un dibujo en el mundo real Que es una obra divertida, diferente, muy tierna